La marcha se realiza el sábado 19 de octubre, para nosotros es muy importante este aval institucional, como lo dije recién, y venía con un poco de miedo con lo que pasó el año pasado, que hubo abstenciones, hubo un par de comentarios que por ahí no fueron buenos. De todas maneras, este año parece que se avanzó, se aprobó por unanimidad el aval institucional y está muy bueno que así suceda. Manifestaban ante el Pleno que si bien se han conseguido cosas, aún restan muchos todavía por cumplirse, más allá que en algunos casos son avances de derechos conquistados que están incluso plasmados en leyes. Sí, sí, falta mucho porque digamos como que en el 2008, el 2007 y el 2010 por ahí, como que fueron años de fervor del colectivo y después como que se durmió. seguimos teniendo algunos huecos, si se quieren, o algunas falencias en lo que es el sistema normativo del país, a nivel país, con respecto a cuestiones como la salud, la educación, incluso el verdadero cumplimiento de las leyes de la igualdad que ya tenemos. ¿El acceso al trabajo? El acceso al trabajo, bueno, es una de las consignas de este año, bueno, dentro de lo que es la política pública inclusiva, hacemos mucho hincapié en lo que es el cupo laboral trans, en la inclusión de personas trans al sistema laboral, que bueno, también es algo que venimos peleando hace mucho tiempo y cada vez se vuelve más difícil, digamos, con este renacimiento de grupos conservadores que han estado mucho tiempo sin hacer nada y bueno, últimamente se han empezado a movilizar de nuevo, que nos complican por ahí tener alguna resolución o llegar a un buen fin con estas cuestiones. Por último, ¿cómo han diseñado las actividades justamente de ese sábado 19? Ese sábado vamos a estar encontrándonos a las 15.30 horas para lo que sería como un picnic para la concentración, donde va a haber diferentes intervenciones artísticas. La marcha está programada para las 18.30 horas y terminada la marcha comienza lo que es el festival Susana Dillon, el festival por la inclusión Susana Dillon en la municipalidad, en el playón de la municipalidad.